Seguimos en Medellín Urbana, recuerde que nos encuentran los viernes a partir de las 9 de la noche, también tenemos otro espacio los domingos a las 6 de la tarde para que ustedes tengan dos opciones durante la semana y se conecten con Telemedellín y con toda la historia, el pasado, el presente y el futuro de la música urbana. Bueno, hoy vamos a tener también dentro de la cultura urbana, es importantísimo el tema de los DJs, hay DJs que vienen mostrando, luchando, dándole a esto en discotecas, por redes sociales, con sets en vivo, grabando, bueno, moviendo toda la cultura urbana desde su arte, que no es cantar, sino pinchar la música, vamos a entender hoy dos conceptos muy diferentes, que es el selecta desde los jamaiquinos, que es el que selecciona las canciones y que es un DJ, y también podemos hablar de quién es un productor, que son tres términos que muchas veces la gente lo confunde, pero son exposiciones totalmente diferentes. Hablando de DJs, pues, Cozy nos va a recomendar una canción hoy, ya que tenemos un tópico de la semana, que es la raga y los inicios del reggaetón, ¿cuál nos vas a recomendar hoy, Cozy? Bueno, aquí vamos un poco también por la línea del danzo, he visto que este artista está entrando muy fuerte, la canción se llama Bad, es de Blaise Flaya y Drive by Cross, es un tema excelente, con más de 1.5 millones de vistas en las redes sociales. ¿Es la que tenemos de fondo? No, no es la que tenemos de fondo, bueno, entonces, ¿para qué? Ahí está, la canción se llama Bad. Bad. Bad, entonces, para que, si quieren saber más de música y todas estas canciones que recomendamos semanalmente, encuentran a Cozy como en las redes sociales. Cozy-DJ en Instagram, Cozy-DJ oficial en Facebook. Dentro de la cultura urbana en la ciudad, en Medellín, les quiero presentar uno de los DJs más representativos, este le da la vuelta a todos, sabe de dancehall, sabe de raga, ragamuffin, cuando le vean la pinta y el pelo, ustedes van a decir, ah, sí, a ese sí le gusta la raga y el dancehall. Bueno, muchachos, en Medellín Urbana tenemos uno de los mejores DJs de la ciudad, DJ Pri. DJ Pri. DJ Pri. Bienvenido, Pri. Yo creo que la pregunta más recurrente que le hacen a Pri es, si es verdad que uno se hace las rastas con jabón rey y banano, ¿eso es verdad? No, 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 para nada, o con pegante, no. Y con pegante, ¿y eso pica mucho? No. ¿No? ¿Y eso va a gusanos? No, no, eso depende también del aseo de cada persona, hay rastas que duran seis meses y hay unos que duran quince días sin lavarse. Que realmente se dice dreadlocks. Sí, los dreadlocks. Hay manera de pronto que enfoquemos un poco el valor agregado que tiene nuestro DJ, a ver si de pronto le podemos mostrar el pelo, la rasta, los dreadlocks, ahí está, DJ Pri. Bueno, ya podrán entender que este no pone merengue en las discotecas. No, salsa sí, porque la salsa es calle y es urbano al 100, pero merengue no, ni vallenato, por favor. Bueno, Pri, vinculado hace cuánto en la música urbana en la ciudad? ¿Cuándo arrancaste? A ver, hombre, yo soy hijo de un melómano, entonces desde niño siempre he estado como vinculado a la música, coleccionando con mi padre, ya luego empezaron mis gustos por el hip hop, porque, o sea, mis bases no son el reggae ni el dancehall, sino que son el hip hop. Entonces estamos hablando de alrededor de unos 20 años. Ya de DJ como alrededor de 15, 16 años, que la misma gente, pues al ver que era coleccionista, los mismos amigos, al ver la selecta que tenía a la vuelta, me decían, parce, pues deberías de ser DJ, güey. Y ahí es donde arrancaste. ¿Qué coleccionaba tu papá? ¿Qué género musical salsa? Salsa, bolero, música romántica, de todo. Cuando uno se mete en el cuento y a explorar la salsa a fondo, es una vaina social, es de un mensaje, es de una profundidad, es de hasta de religión, con chamanismo, con todo lo de lo otro que ellos practican. Celia Cruz es muy vinculada a eso. ¿Cómo se llama la corriente espiritual? Santería. Con la santería y tienen un santo y está el... Hay un documental muy interesante en YouTube para que lo vean que se llama Buenavista Social Club, donde ellos le ofrecen hasta ron a sus santos. Bueno, es todo un concepto de ahí. ¿La música romana también tiene algo de la santa? Pues la parte de la santería y toda esa vuelta sí se ve mucho en Jamaica, ¿cierto? Porque Jamaica también tiene partecitas como de Haití, y en Haití también la... Y Etiopía también cosas. Sí, claro. Etiopía, o sea, África. En realidad todos somos una semilla, pues, de tan África que se ha pasado por todo el mundo, sí. Bueno, entonces, con la salsa arrancaste como DJ de hip-hop. No, no como DJ. Arranqué como coleccionista de hip-hop y pertenecía a grupos, pues, de hip-hop, donde aportaba mucho como el de la parte del conocimiento mío musical, ¿cierto? Entonces, guiaba mucho a los raperos por este lado. Mira lo que están haciendo la Utanka, mira lo que está haciendo Coco Abro, pilla lo que está haciendo el Taskelta. Entonces, guiaba mucho como a los raperos en esa época. El hip-hop me llevó a un artista de Danzal que hizo una colaboración con un rapero y yo dije, ¿qué es esto tan tremendo, Dios mío? Pues, ¿qué es esto? Yo no había pillado esto. Empecé a investigar a ese artista. En esa época nos tocaba muy duro porque no había internet, nos tocaba coger los CD's que mandamos a pedir en Carioca. Carioca, en el centro, claro. Esperar alrededor de uno o dos meses. Entonces, pedí un CD de ese artista. Ese artista ya venía con otro featuring de otros cantantes. Entonces, me enredé por ese lado y no me he podido salir. ¿Y cuál fue ese artista, ese primer artista que escuchaste? Bunchi Kilar. ¿Y ese es el que te va a marcar esa línea como más dentro del Danzal? Sí, porque Bunchi Kilar me llevó a Beres Hammond, me llevó a Uju Anton, a Richie Spice. Entonces, Richie Spice me llevó a otro y ya. Me perdí totalmente en el Danzal, sin dejar el hip-hop porque es como mi raíz, sí me entiende, pero el Danzal se apoderó de mí. Cuando conoces a fondo la cultura urbana, desde sus inicios, con sus variantes, con la salsa, el danzo, los jamequinos, los panameños, ¿qué opinión te da el reggaetón? ¿Sentís que es una evolución o involucionó el género dentro de lo que plantearon ellos? No, para nada. Yo no tomo nada contra el Danzal, ve contra el reggaetón. Incluso, pues en el Danzal hay música bien hecha y mal hecha. Lo mismo vivimos en el reggaetón. Hay música muy bien hecha y hay música muy mal hecha. Entonces, no tengo nada en contra del reggaetón. Me parece un género calidoso y que está en todo el mundo. O sea, es que si no fuera algo bueno, no estaría en todo el mundo y no tuviera unos exponentes tan grandes como los que tiene. Tocas, bueno, normalmente uno toca con una controladora. ¿Vos tenés otro modelo de toque en la discoteca? Sí, lo mío no es la controladora. O sea, no tengo nada en contra de los DJs que tengo con controladora, pero yo toco es con tornamesa. Es algo como más intuitivo, más, no sé, o sea, se siente, sentir vos los dedos suyos sobre un plato. Es algo muy bacano. Y la aguja, es una vuelta bien bacana. Bueno, yo creo que a DJ Pri hay que hacerle un segundo espacio para que lo siga contando y narrando muchos de esos inicios de la música urbana en la ciudad. Queda muchas cosas por tocar, DJ Pri. Sí, agradecemos mucho el tiempo. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales para que la gente investigue más sobre el trabajo? Pues en Instagram y en Facebook me encuentran como DJ Pri. No hay otro. Ahí se fijan y ahí ven. No hay otro monito. No hay otro mono de Drake. No hay otra ficha de DJ Pri. Otro mono, ese soy yo, el original. Champion Zone también me pueden buscar. En YouTube, en todos lados, parce. Como DJ Pri, me encuentran de una. Bueno, para que conozcan lo que ha hablado y expuso a cada DJ Pri, para que conozcan su trabajo, nos vas a recomendar una canción, un video. Claro, ¿qué tal si nos parchamos este tema que está pegando duro en todas las discotecas? Es un artista que la viene rompiendo desde que salió. O sea, yo escucho el primer tema de este man y hasta ahora, que ya van muchos años, sigue siendo un recalidoso. Es el señor Lepzai con Pressure. Tremendo palo, tremendo tune, para que se los oyen ahí. Up, 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 ponele volumen ahí en la casa. Ah, yo quiero saludar a mi mamá así. Up, up, mami, ya estuvo el almuerzo. Qué bueno sería. Esto es DJ Pri, esto es Medellín Urbana. Nos conectamos los viernes a las 9 de la noche, domingos a las 6 de la tarde. Revisemos esta bestialidad de canción acá en Medellín Urbana. Medellín Urbana otra vez Para que con música y cultura vives Tenemos artistas, no más sin DJs Para que lo goces y estés donde estés, aquí en aquel. Con un fero me conecto con lo sano Se respira el arte en el Medellín Urbano Cultura pa'l pueblo, pa'l combo y pa'l barrio Hoy en la pantalla se abre el escenario Yo me...